hola chicos espero que estén súper súper bien y bueno hoy vamos a cambiarle ya a las estas este cómo se llaman a los micro grillos a los grillitos vamos a cambiarlos conseguí este yo sé que en estos casi no es sino es uno más grande que este como hagan de cuenta que uno así pero de plástico pero bueno como están chiquitos igual no hay tanto problema pero igual ya después vamos a ir haciendo mejoras o sea obviamente todo lo que les está enseñando en estos vídeos este no es como algo fijo porque bueno apenas estamos empezando con todo esto de las mantis de las tarántulas y todo eso entonces y con todos los animales entonces apenas estamos aprendiendo de todo mío me está costando un poquito aprender de pues como agarrar el modo no pero bueno ya vamos mientras lo que voy a hacer es pasarlas aquí porque aparte las quiero limpiar y otra es que bueno todavía algunos siguen en este y miren son bastante bastante grillito entonces no quiero que ya estén ahí porque como que no siento que estamos chiquito y lo que quiere es que pues por lo menos tengan un espacio medio amplio entonces una las voy a pasar aquí y este y este pues lo que voy a hacer es cambiarle pues todo porque es como que ya hay que cambiarle algo que todavía no sé muy bien es que le echan ahí pero no sé voy a intentar hacerlo tal y como lo hacen con los grillos grandes no sé si sea lo mismo no sean diferentes cuidado pero obviamente conforme vaya pasando el tiempo y todo eso obviamente si no vemos este grillitos muertos y todo eso o sea quiere decir que por lo menos estamos bien no estamos teniendo tal como tal pérdiz así así entonces pues voy a probar voy a probar y qué tal sale este ponerlos tal cual ponen a los grillos grandes porque el único cuando yo he estado viendo vídeos y todo eso y lo único que te enseñan y todo eso es con grillo grande entonces yo siento que con el grillo grande no hay tanto problema con el micro grillo no sé si sea lo mismo pero pues vamos a intentarlo de hecho aparte ya le tengo que cambiar la comida este porque pues ya o sea ellos comen alimento pues fresco pero pues bueno por eso ya me urge cambiarlo de hecho se lo iba a cambiar pero quería enseñarles este vídeo pues para que bueno más que nada el fin de todo esto es que vayamos aprendiendo yo no soy una experta si no voy aprendiendo a estos perros pero voy aprendiendo de todo esto entonces pues vamos a vamos a cambiarlo entonces bueno aquí pues nada más lo que tengo es un cartón de huevos digo no necesitamos mucho ya que pues obviamente son muy pequeños y bueno más bien los toppers son muy pequeños al igual que los grillos entonces pues vamos a vamos a recortar ok chicos bueno traje este vasito digo está un poco grande pero se lo vamos a poner supuestamente yo no sé si ellos pongan o no huevecillos la verdad es que no sé pero de todos modos vamos a ponerle tal y como nos están diciendo este es perlita esto lo tengo obviamente nunca lo he ocupado a estos lo tengo por mis plantas entonces por eso es que hoy que tengo y pues vamos a ponerle pitmos también entonces vamos a ponerle ahí igual esto también de todos modos supuestamente pues va a ayudar como para que pues tengan como se puede decir este tengan calorcito tenga humedad un poquito de humedad obviamente y ahorita vamos a llenar aquí pero y como les digo están los acabo de abrir porque pues no no las había ocupado bueno pues ya aquí están les digo está un poquito grande pero pues ya nada más en lo que conseguimos este vamos a ver primero cómo funciona esto este y no podría después comprar otro topper un poco más grande como normalmente lo usan los los que crían este grillo rubia y todo eso entonces así vamos a dejarlo vamos a ver qué tal ah por cierto vamos a ahorita que me acuerdo saben que vamos a ponerle no sé si sea buena idea pero vamos a ponerle tantito este avena según yo también es buena la avena entonces pues no sé vamos les digo todo esto es vamos a ver yo nunca de verdad o sea es mi primera vez con todo esto entonces yo la verdad no sé bien pero pues vamos a ver qué tal nos funciona ya igual les estaré diciendo qué tal no funcionó no no funcionó fue un fracaso esto no puedo acomodarle aquí creo que primero va a ser esta la grande y pues si también como es un topper algo chico cuesta un poco de trabajo bueno yo creo que vamos a meter este chiquito pues bueno ya más o menos se quedó obviamente les dejé ya fruta y todo eso este me gusta más que nada dejárselas como por aquí porque por ejemplo cuando se llegan a hacer pues obviamente si quedan muy muy abajo pues ya no puedo lejos sacarlo de hecho obviamente pues yo sé que me faltan muchas cosas porque también obviamente el topper tiene que ser como más largo para que pues también obviamente al momento de que salten pues este pues te dé oportunidad de ver y así no digo este es como todo todo es provisional nunca nunca pensé tener mantis y no pues de repente así se me ocurrió tener mantis y tener tarántulas y todo es como que se me meten a la idea luego cosas locas y de verdad o sea quiero empezar con todo esto yo no sé la verdad tampoco si por ejemplo en cuestión de las mantis sea bueno reproducirlas no sé que tan bueno sea me da curiosidad hacerlo o sea es algo todavía que si lo llego a hacer no sé pues todavía va a faltar un poco porque pues obviamente todavía faltan que tengan bastantes mudas les falta todavía que se desarrollen bien y todo eso pero pues mientras también todo esto pues pues es para mi pequeña la versi la versi no se llama versi pero pues no le he puesto nombre a mi tarántula entonces pues es lo que voy a hacer entonces pues aparte de este les digo lo quiero cambiar por eso es que pues yo una vez que tengo este topercito bueno me lo consiguió mi papá tiene unos pequeños hoyos bien raros digo me falta hacerles hoyos de este lado pero mi papá supuestamente dijo que los iba a hacer por eso es que ya no lo terminé de hacer los hoyitos pero pues a ver todos medio raros pero pues por lo menos el chiste es que es que respire no pues bueno ya que está todo aquí este pues vamos a a ver cómo nos va para meter a los brillos vamos a ponerlos de este lado y yo creo que le voy a tener que decir hacerlos los hoyos que faltan y como que igual si están como grandecitos bueno no tan grandes pero pues siento que le va a hacer falta pues bueno ya vamos a poner los grillos voy a ponerlo así para que igual en el momento de que los vayamos echando no sea lo que en todos y ya a ver vamos a ver si no nos brincan y así uy que se nos van a escapar espera 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 y acá hay unos vamos a meter estos chamaquitos de aquí hay que ser hay hay sentí que me volaban bueno pues vamos a ver cómo los podemos meter porque estos chamacos luego brincan demasiado no quieren salir de ahí y bueno vamos a dejarles de todos modos todavía sigue el limpio el país ya brinco uno sigue limpio el cartoncito que dejé les dejé ahí lo único malo de los brillos es eso que están brinque y brinque y la verdad es que también o sea echarlos uno por uno híjole está medio canijo pero pues vamos a ver cómo los intentamos este meter aquí hay otro ese salió otro ay como que sí pues tampoco pero bueno voy a meterlos para que no se haga como tan tedioso digo la verdad es que no sé ni siquiera cuántos grillos son miren aquí lo único que no sé es que por ejemplo hay que no enfoca bien no sé si estos ya están muertos aún o es que están mudando la verdad es que no entonces pues así es esto digo voy a ir aprendiendo de los grillitos de hecho ni siquiera sé si si se lleguen a dar muy muy bien esta es la comida que ya les eché les digo creo no está fea pero pues se seca muy rápido o sea es lo único malo como de la fruta que que uno les echa como que pues ya van este como se dice pues si se seca no miren aquí hay otro les digo no sé si sea muda o sea que no sé la verdad que no sé pero igual o sea si se dan la verdad estaría pues igual feliz si no pues mientras mantenerlos pues por mi por la tarántula que tengo esa es la que les doy grillo entonces pues les digo todo es cuestión de de ir viendo como se nos dan y así aquí hay unos grillitos y vamos a echarlo pero bueno vamos a terminar de pasarlos y pues ya ahorita les enseñamos o más o menos les enseño como va quedando los dos topercitos y bueno ahorita regresamos pues chicos la verdad es que así quedó abajo pues ya nada más le le puse como se dice este avena y pues vamos a ver que tal se dan les digo obviamente sin caso que no se lleguen a dar pues vamos a cambiar ciertas cosas pues aquí ya les piqué zanahoria y manzana y les puse aquí este como se llama pit moss y pues no se lo mojé tanto porque luego tienden a ser muy mensas de hecho así todos los grillitos son luego muy muy mensitos la verdad es que me costó bastante trabajo meterle los grillos que estaban aquí a esta en verdad me costó un buen buen de trabajo aquí obviamente le hice lo mismo o sea nada más que pues la la como se llama o sea bueno más bien casi no se ve y pues ya así quedó chicos y entonces en esta en la que estábamos primero los grillos que teníamos aquí ya los pasamos para acá o sea es lo mismo les hicimos lo mismo comida aquí les el vasito con con pit moss no se ven muy muy bien pero la verdad es que me costó bastante trabajo pasarlos para acá o sea de verdad creo que si se me escaparon unos pero bueno ya no importa digo no hace nada pero son incómodos pero pues bueno este pues ya aquí andan vamos a ver en caso que se llegue a nadar ahí no sé si hay un grillito ahí no creo que no pues si se llegan a nadar es que estamos bien es que todo lo que hicimos o como lo pusimos y todo es que se está dando bien supuestamente estaba viendo que esto se pone uno por la humedad y segundo porque creo los grillitos digo no sé si apliquen obviamente yo vi unas gorditas unos grillos que estaban muy muy gorditos yo si no sé diferenciar todavía entre un macho y una hembra pero yo vi unos que estaban como un poquito gordos mira de hecho ya anda un grillito supuestamente luego esto lo llegan también a hacer para incubar eso supuestamente les digo voy aprendiendo de todo esto únicamente todo esto es pues a base de que de repente lo que veo o digo bueno a lo mejor así me sirve obviamente todo lo que uno haga a veces son experimentos o a veces es porque pues ya le sabes todo esto aquí lo tengo con este plástico porque la verdad es que no tengo la tapa pero me ayuda mucho así porque nada más por ejemplo le llego a abrir un lado y es súper rápido para agarrar los grillos y pues les digo no he visto ningún grillo muerto o a menos que se coman entre ellos recuerden que los grillos son también creo que muy territoriales bueno muy este pues se comen entre ellos entonces le acabo de poner a mi a mi ver si un grillito nada más que no se llega es que este teléfono no llega de repente a como que como se dice a grabar bien bueno más bien a enfocar a cual a grabar pero ya agarró un grillito creo que de hecho es ese que se ve no me gusta moverlos mucho cuando están comiendo porque ese que se ve ahí no sé si es el grillito digo creo que sí porque se ve como amarillito si si es el grillito de hecho se lo eché saben que pasa obviamente como soy novata y todo eso si me preocupa que no coman cuando les doy o sea como que uno está esperando a que tú les pongas y luego lo coman entonces lamentablemente muchos bueno no lamentablemente porque así así tienden a hacer estos a ver si ahorita por el por el agüita no se ve pero sí este es amarillito este es amarillito es el grillo este ahí se ve un poquito bueno a mí me dijeron como ya les había dicho en el otro video me comentan que después de su primer muda ya lo podemos cambiar voy a ver sin cargo no sé si han visto ya no lo voy a ver porque lo voy a dejar comer unos como se dice yo no sé como se pueden decir les voy a enseñar acá acá de este lado ah pues incluso miren se lo puedo poner aquí para para qué batallamos nada más se lo lavamos bien bonito y hasta se lo podemos poner aquí para qué gastamos si ya lo tenemos o igual a las mantis le podemos encargar uno bueno serían encargaríamos varios para las mantis porque pues ya este tengo unas tres y aparte me van a dar otras cuatro entonces lo que podemos hacer aquí es lavarlo bien este acondicionárselo obviamente esto pues yo creo que se lo dejamos no creo que se salga no sé yo creo que le podemos poner allí una mallita para que no haya ningún problema no sé ustedes qué opinan si si este se lo convertimos en su próximo encierro este este pues es una cancilla no sé quién no las dio pero bueno el el encierro que yo iba a encargar o sí el bueno sí donde yo la quería poner a mi versión y hasta la ay acá también ya la había perdido le quería encargar un a un terrario de acrílico o sea es todo 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 de acrílico es como este este se lo quería encargar pues para cuando mueve pues obviamente tenga mucho más espacio el problema de a lo mejor como se dice hacerlo un poco más grande el problema pues sería en los grillos que pues ya luego les cuesta un poco más de trabajo agarrarlas o depende qué tan cómo se podría decir qué tan activa sean para agarrarles pero no sé ustedes pues qué opinan o se lo podemos dejar a las mantis mejor no sé aún no estoy viendo pero pero sí quiero uno de estos la verdad es que se ve muy bonito estos de acrílico me gustan mucho cómo se ven entonces qué opinan pero bueno entonces así quedó chicos yo sé yo la verdad sí les recomiendo que ven acá chicos hay uno bien grandote son cajas obviamente este igual después se lo voy a quitar a mamá digo aquí por los zapatos pero de estas cajas están muy pesadas y muy pero está bastante bien déjalo para atrás de estas cajas son las que se ocupan para cómo se dice ya ni le cerré bien este para sus animales o sea por ejemplo para bueno obviamente esas cajas se utilizan para cuando uno quiere reproducir y todo eso la mayoría de esas cajas las usan para como ya les había dicho para la creación de dubias lobster madagascar todo ese tipo de carachas o no sé bueno ya dependiendo yo creo que el criador pues sí tal vez no sé les digo voy a ver cómo funciona yo les estaré diciendo qué tal les funcionó esto o así como los tengo les digo al menos ahorita no he visto muertos a menos que se hayan comido entre ellos eso es lo que yo he visto que se comen entre ellos pero sí la verdad es que les cambió la comida creo que dos veces al día porque pues recuerden que la manzana es la que más tiende como a echarse a perder más rápido y más por el calor entonces la manzana es la que menos dura les voy a poner yo creo también calabacita pues para ver qué tal nunca he hecho esto es mi primera vez o sea todo como les dije todo todo lo que vaya a hacer es porque yo lo veo o sea realmente tampoco hay alguien como tal que está ahí contigo explicándote a veces uno ve videos pero a veces te surgen muchas muchas dudas lamentablemente a mí siempre me han surgido muchas dudas y pues como que no pues uno no entiende muy bien a veces como les digo los microgrillos no sé me imagino que se crían igual que los grillos normales los grandes o los de clavo o cabeza de clavo me parece que entonces pues no sé por eso les digo estoy experimentando digo no creo que pase nada obviamente porque pues no o sea al final de cuentas ellos pues les tiene que gustar la fruta digo al final de cuentas el señor cuando me los dio pues nada más tenían una zanahoria yo les estoy metiendo un poquito más de cosas los estoy dando un lugar un poco más amplio porque realmente donde los tienen es un vasito entonces pues pues si les si a los que venden eso les los tienen ahí y se dan bien pues creo que tienen que darse perfectamente ya les estaría diciendo que tal aquí estamos igual próximamente vamos a tal vez les haré un video de ella ahorita este ya se la comió la canija entonces por eso ahorita casi no se las enseño muy bien porque quiero hacer un video también quiero hacerles un video igual ya con las mantis ya con todas todas las mantis que tengo supuestamente me las iban a traer hoy pero pues me acaban de mandar un mensaje que siempre no que un imprevisto ya sabes otra cosa es que no sé qué tan bueno sea que en algún futuro llegue a reproducir también mantis también he estado viendo videos pues he estado viendo ahí entonces no sé qué tan bueno sea si es un show es un relajo porque supuestamente creo que dan más de 80 huevitos eso creo entonces tengo que comprar muchos de estos pero pues digo o sea es algo que les estoy comentando para ver qué hago en un futuro estoy pensando seriamente poder reproducir las mantis para ver qué tal qué tal se dan me da mucha mucha curiosidad saber cómo cómo es el proceso lo único que sí es que me da miedo que se vayan a comer a mi macho de hecho la chava no el chavo que me iba a traer a las mantis me dijo que se me iba a dar creo que dos machos y dos hembras o algo así dos y dos no me acuerdo entonces bueno pues ya de ahí puedo después yo reproducir al menos bueno más bien para reproducir también necesito que primero crezcan y todo eso entonces todavía va para largo ese pues este ese proyecto si es que se llega a hacer no lo sé estoy ahí como pensando lo sería son muchas cosas que que quiero hacer que se me vinieron así de repente desde que yo empecé a ver videos de ese tipo de tarántulas mantis y todo eso como que me empezó a llamar mucho la atención entonces no sé voy a ver qué pasa aún no está bien decidido si lo voy a hacer o sea no es algo no es algo seguro obviamente todavía pero pues aún como palabras al aire no por así decirlo o sea todavía falta muchísimo porque les digo todavía las mantis faltan que pues que muden de hecho ya me acaban de mudar mis dos niñas que o niños o niña niño no sé qué sean entonces pues creo que ahí vamos ahorita también tengo que dar de comer y próximamente pues les voy a enseñar cómo comen o sea vienen varios videos entonces pues ya nos vemos ahora sí y cuídense mucho cualquier cosa comentario duda lo que sea pónganmelo aquí en los comentarios si ustedes o alguien que llegue a ver este video sabe de mantis sabe de grillo sabe de no sé cualquier otra cosa de lo que estamos tocando ahorita o alguna recomendación pues me lo pueden poner ahí en los comentarios obviamente a mí me serviría mucho y a los que lleguen a ver el video y y este y se quiera y quieran hacerse de una tarántula quieran hacerse de una de mantis pues igual les puede servir y pues nada chicos nos vemos cuídense mucho nos vemos también no olviden seguirme en mis redes sociales cualquier cosa igual me lo pueden poner ahí entonces nos vemos cuídense mucho bye y Gracias.